hola amigos y amigas santos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de conoce a si conoce a ya me está equivocando está diciendo tip estamos aquí en el patio otra vez me gusta mucho grabar aquí aunque no tanto porque luego como hace bastante viento estamos en la pachuca aerosa pegan el micrófono y se escucha así el entonces no me gusta mucho eso pero bueno también por lo que vamos a reseñar hoy necesito estar como en un área pues un poco amplia para no ensuciar la casa porque bueno como pueden ver en la portada en el título de este vídeo y que daño no sabe lo que viene como sobre todo porque él es el que está de chismosito aquí a él le va a tocar voy a reseñar esta toalla que supuestamente súper absorbente según está hecha con con este fibras de bambú y no sé qué tanto y vean según promete que bueno es este ultra suave si se siente suavecita mucho más suave con una toalla normal es multipropósitos no le entiendo como porque sea multipropósito o sea bueno quiero entender que debe secar todo tipo de pelajes y patitas y cosas así y bueno esa es la talla larga sobre todo esta la compré porque cuando vean este vídeo quizás ahorita estamos en veracruz igual y si nos van a seguir en instagram me voy a estar subiendo ya fotos y pues quiero tener una toalla para secar a dana y a danger si es que se llegan a meter pues a la alberca o al mar o algo así pero nada más compré una porque bueno también quiero saber si funciona o no funciona y bueno para saber eso obviamente traigo aquí un poquito de agua ahorita no los pienso bañar porque realmente está bastante nublado y ahorita está pegando el viento de seguro entonces no los quiero bañar ahorita pues con con lo frío que está más o menos ahorita el clima entonces nada más le voy a echar una bandeja de agua igual en la cabeza en el torso de danger nada más para comprobar si realmente seca bastante rápido y eficiente pues esta toalla que la compré por cierto en amazon es de la marca wall y vamos a ver si realmente seca como promete esta toalla así que vamos a utilizar a nuestro conejillo de indias danger de hecho aquí lo tengo ya bien con su con su collar agarrado bueno me he puesto porque ahorita que le echa agua se me va a querer echar a correr entonces bueno vamos a quitarle el empaque a esto de una vez si se siente bastante rica la toalla es se siente muy muy premium la diferencia de de toallas digamos comunes y corrientes de de tanto para humanos como para perros se siente súper súper suavecita eso sí sí lo sí lo este sí lo recalco tal cual como dice aquí en el empaque vean hasta nada tiene cara de asombrada si está bastante suave así que bueno vamos a poner el tripié vamos primero darle un premio a danger para que se empiece a sentir como como es que ahorita que le eche el agua no es lo mismo que lo bañe a que le eche agua porque lo va a tomar luego luego como ofensa van a ver este ahorita como como se va a poner entonces le voy a poner el tripié voy a agarrarlo bien lo va a mojar y vamos a probar si la toalla realmente seca rápido o seca bastante bien por así decir bueno ya tengo las manos libres este voy a agarrar bueno aquí está la toallita dejen la destino de una vez para está bastante grandecita y por eso pedí la talla l la talla l abarca muy bien lo que viene siendo como para danger o perros incluso más grandes que él como la dana que es una pitbull o incluso si como pitbulls y si hasta ahí yo creo porque ya rottweilers dobermans y más grandes y creo que necesitan una talla una xl por lo menos así que bueno ya tenemos la toallita aquí vamos a proceder echarle agua a danger perdóname danger perdóname perdóname ahorita te seco súper rápido va este bueno ya se vamos a ponérselo en el torso déjenlo volteo ahí está se alcanza a ver bien sí perdóname danger perdóname yo sé que te choca el agua ahí está supongamos que lo estamos bañando pasó un accidente que le cayó agua nos llovió vean está bastante mojado para que para que no vayan a decir ya es que no lo mojaste no sé que vean vean ya todo su pelaje de aquí está todo mojado así que bueno vamos a proceder a secarlo perdóname danger mira hasta te doy un premio para que no te sientas mal ahí está vamos a proceder a secarlo con la supuesta toalla este muy muy absorbente a ver a ver qué tal qué tal absorbe el agua la humedad y ahorita te doy otro premio hasta está moviendo la colita al dañar eso sí al dañar lo que le gusta más del baño es que lo seque porque este siente yo creo que siente rico siente apapachos o no sé qué sienta pero le gusta mucho por eso vean cómo mueve la colita y bueno vamos a comprobar a ver qué tal qué tal secó a ver a ver oigan si secó bastante bien obviamente no es que esté 100% seco así como por ejemplo aquí la cabeza que la tiene este súper seca porque no le echó agua obviamente se siente el ligeramente húmedo el pelaje de danger pero si está muy seco es mucho muy muy seco o sea bueno pues no hay agua en su pelaje no no sé si literalmente no hay gotas no hay nada así de nueva cuenta repito está húmedo sí obviamente esto ya se va a ir como evaporando por lo poco agua que absorbió su pelaje pero de que secó secó me gustó muchísimo la toalla obviamente no lo bañé como tal la toalla se absorbió digamos el agua porque miren por ejemplo aquí ya se ve toda mojada toda incluso un poquito sucia vean de la no sé si se alcanza a ver en la cámara pero esta área está donde lo sé que está completamente mojada no tanto hasta eso digo obviamente también le eché nada más una bandejita de agua no no lo bañé por completo como tal pero me gustó mucho la toalla me gustó mucho si la pruebo yo bastante sobre todo ustedes a lo mejor si tienen alguna este tienda bueno algún lugar donde ve un negocio pues donde se bañen los perros les puedo recomendar esta toalla sin ningún problema obviamente aquí abajo les voy a dejar el link por si la quieren comprar y si van a salir a pasear con sus perros normalmente les gusta meterse a nadar a los lagos a las fuentes x a sus perros les gusta mojarse creo que si les voy a recomendar bastante esta toalla me gustó muchísimo tú qué tal año te gustó la toalla o no lo único que quieres es un premio hasta eso daña no se ofendió tanto de que lo haya mojado pero si yo apruebo sin dudas esta toalla hay varios varios tallas esta es la L me parece que hay una M seguramente ahí en el perfil del producto van a ver todas las las tallas esta tuvo un costo yo la compré en Prime Day estaba en oferta me costó como 180 pesos algo así normalmente cuesta 200 pesos creo que está súper bien la toalla para el costo se me hace muy 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 bien hay toallas que te venden por el mismo precio que casi no absorben lo que está entonces yo la verdad si la apruebo si se las recomiendo muchísimo ya me la voy a llevar a Veracruz para sacar a Dana y a Daniel cuando estén ahí este chapuceando en el mar verdad Danielcito verdad 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 así que bueno espero les ha gustado mucho este vídeo un producto más que les recomendamos aquí dan a Daniel y yo y bueno ya saben lo de siempre seguinos en las redes sociales tiktok facebook e instagram ya saben que aquí abajo les voy a dejar el link para que cumplen este producto en amazon y también nos van a estar apoyando pues utilizando nuestros links en amazon obviamente suscribirse a este canal dejar su poderoso like arriba su patita súper seca arriba patita súper seca ahí no alcanza la patita bueno ahí está patita súper seca arriba y nos estamos viendo en un próximo vídeo un próximo vídeo